Y un aplauso por este corte. Se trata del nuevo Centro Municipal de Prevención de Violencia que el alcalde de Aguachapán promueve en coordinación con el gobierno y la cooperación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. De abrir los brazos a las instituciones, a las adescos, a toda la ciudadanía, para poder fortalecernos y juntos hacer de Aguachapán un mejor lugar para vivir, para visitar, para invertir. Se trata esta ocasión de un día muy especial para este municipio porque este día están inaugurando este lindo Centro Municipal de Prevención de Violencia que ofrezcará varios servicios sociales de un plan integrado de prevención. Es importante ver el tema de la promoción social. ¿Cómo nosotros podemos incrementar, aumentar la participación ciudadana en todos estos temas de la prevención de la violencia? Los jóvenes están conscientes que hacen falta lugares en donde compartir y creen que esto podría ser la solución a muchos de los problemas de Aguachapán, incluso hasta alejarlos de los malos pasos. Con eso podemos prevenir un poco la violencia y no andar en malos pasos nosotros. Nosotros somos un grupo de 27 personas en el cual estamos dando día a día lo mejor de nosotros y intentamos siempre salir adelante. La Agencia de los Estados Unidos aportó al menos 23 mil dólares en equipos y la Municipalidad del Espacio Físico adecuó las oficinas a un costo de 6 mil 514 dólares. Alberto Uribe, Telenoticias 21.